Hola a todos, soy Mauri Rodas de Mauricio y las Cigarras, quiero enviar un fuerte abrazo y mucho apoyo y mucha fuerza a todos los que están viendo este video por medio de última hora este es un momento para tomarlo en serio, para cuidarnos, para hacer caso a la disposición y a las medidas que nos están poniendo los entes que violan por la salud pública confiar y hacer caso, es lo más importante, sentirnos juntos aunque estemos separados es vital para que esta pandemia pase rápido y podamos estar de vuelta en las calles abrazándonos y besándonos, así que bueno, fuerza a todos a quedarse en casa y bueno, vamos a tocar una canción para que pase un ratito la malaria me siento bien, no sé cómo lidiar con todo, me pesa el mundo, me quema la piel mis pies se entierran en el lodo, a veces tengo que dejarme ser aunque el espejo, aunque el espejo me delate, quemar los miedos en contra la fe para ser parte del paisaje y cada vez que puedo me suelto al aire y vuelo y ya no piso el suelo viajo en mi mente muy lejos hay donde habita lo mejor de mí y la luz que alumbra de otro lado aunque no sé cómo llegué hasta aquí sé que aún no se ha apagado inevitablemente es así el mundo siempre va cambiando lo que te toca y me toca a mí van por caminos separados y cada vez que puedo me suelto al aire y puedo y ya no piso el suelo viajo en mi mente muy lejos muy lejos muy lejos muy lejos muchísimas gracias fuerza que vamos tenemos que salir de esta también quiero pedirles escuchar más música nacional en este momento hay muchos artistas que realmente la van a pasar muy mal la están pasando muy mal y creo que es hora de revalorizar un poco también la cultura y la música hecha en casa así que fíjense ahí unos playlists en sus plataformas preferidas o en YouTube música paraguaya en general todos los géneros me despido con esta canción que se llama El Huracán que pase rápido a toda velocidad un crecimiento va al caudal el tiempo cómplice el viento el sueño se hace raudal flotando en ríos de humo en constante movimiento a veces uno se hunde y otro sale ileso sistema tormentoso el aire húmedo se condensa el mecanismo de calor que alimenta todo lo que alimenta en su paso el núcleo y la fe toman más fuerza cuando su mitología en espiral la tierra golpea siento que se resbalan tus manos entonces saltaré baja presión elevando la tensión y el corazón abastrado por tormentas tropicales corriendo sin presupuesto perdido en el tiempo desfigurando cada momento baja presión elevando la tensión y el corazón arrastrado por tormentas tropicales corriendo sin presupuesto perdido en el tiempo desfigurando cada momento me contaron que lo mejor es subir a tiempo lástima que yo des tiempo alerta mundial transmitiendo el loco del huracán donde se rompe el cristal es oficial se viene el final catástrofe natural evacuación personal desafiando todo lo que está mal salvavías espiritual ese o ese nos estamos hundiendo esto de verdad se está poniendo grave mejor salto al vacío desenterrando todo lo vivo un flash de imágenes olvidadas y mi destino ahora que veo el remolino sé que de esta no salgo vivo en tus ojos encuentro un respiro y en el olvido no voy a caer no baja presión elevando la tensión y el corazón arrastrado por tormentas tropicales corriendo sin presupuesto perdido en el tiempo desfigurando cada momento baja presión elevando la tensión el corazón arrastrado por tormentas tropicales corriendo sin presupuesto perdido en el tiempo desfigurando cada momento quedate en casa nos vemos pronto muchísimas gracias mucha fuerza para todos amor, comprensión fuerza chao